Saludar a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región del Bio Bio, Marisa Barro. ¿Cómo le va, Seremi? Muy buenas tardes. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho tiempo que no... Estábamos en una entrevista juntos. Así es. Así es. Bastante tiempo, pero ha sido por la contingencia del COVID, usted sabe. Pero nos estamos acercando a marzo. Evidentemente, se celebra el Día de la Mujer. Vamos a hablar de aquello más adelante, pero vamos a repasar varios temas también, Seremi. Y le quiero preguntar, conocimos su postura la semana anterior en torno a los dichos del concejal Roca, de Lota, que está teniendo un problema ahí familiar con su hijo, y una defensa que hace con palabras, términos y un análisis completamente equivocado. Ha recibido críticas transversales, tanto de su sector político como también de la oposición y la comunidad en general. ¿Qué le ha parecido a usted todo lo que ha ocurrido a partir de ese caso? Bueno, efectivamente, como gobierno, como ministerio, nosotros lamentamos y repudiamos los dichos del concejal. Y eso fue tan, digamos, como usted bien lo señala, transversalmente repudiado, tanto de nuestro sector, como del sector político, digamos, o conglomerado político, como, por supuesto, del otro sector. Nosotros, la ministra, bueno, también emitió declaraciones, al igual que yo, pidió, por supuesto, al Tribunal Supremo del Consejo, a través de la vicepresidenta Isabel Pla, exministra, por lo demás, del Ministerio de la Mujer y la Queidad de Género, pidió que pasaran al concejal al Tribunal Supremo, y más allá de lo que el tribunal pudiera hacer, efectivamente, el concejal ya no es parte del partido político que lo había apoyado para su candidatura, y más allá de lo que decía el tribunal supremo del partido, bueno, el partido ya decidió que no lo va a apoyar en su candidatura, si es que no se logra bajar su candidatura. Ahora, Seremi, esas son consecuencias políticas, usted como autoridad de la cartera de la mujer acá en la zona. Las palabras del concejal Roca, ¿es un tema individual o usted cree que representa el prejuicio y lo malentendido de estos temas que pueden afectar a muchos hombres? Porque él trata de justificar una relación amorosa, sentimental, entre un adulto y una menor de edad. Por supuesto, o sea, totalmente condenable. Ahora, la postura de él es, todavía hay un porcentaje de la población acá en Chile, tanto hombres como mujeres, porque finalmente una sociedad machista es construida por hombres y mujeres, pero todavía hay un porcentaje de personas, chilenos y chilenas, que piensan como el concejal, que efectivamente culpabilizan a la víctima, que efectivamente normalizan o siguen normalizando la violencia. Por lo tanto, es un hecho que lamentamos, que repudiamos, y en el que estamos trabajando. El cambio cultural del que tanto hablamos, Francisco. Podemos tener muchas leyes, endurecer las penas, en fin, siempre yo menciono, podemos aumentar la dotación de carabineros, de jueces, juezas fiscales, pero si no trabajamos en estos temas como sociedad y si no avanzamos a este cambio cultural que tanto necesitamos, no vamos a erradicar la violencia contra la mujer. Porque efectivamente, al igual que el concejal Roca, hay muchos hombres que piensan como él, y que terminan culpabilizando a la víctima. La mujer se lo buscó, porque ¿por qué la mujer se puso esa falda tan corta? ¿Por qué la mujer sale de noche? ¿Por qué? Se fija, entonces, hay personas que piensan que las mujeres deben estar encerradas en la casa, o no vestirse de tal o cual manera, o no comportarse, o decir algunas cosas, para que no les ocurran las cosas que les ocurren. Se fija, entonces, hay que efectivamente, lo que estamos haciendo es educar a la población. Por eso es que hay que trabajar también con las nuevas generaciones, que son quienes van a construir también la sociedad del futuro. Las nuevas generaciones tienen esto un poco más claro, la verdad. Son más conscientes de lo que es y de lo que no es violencia. Las mujeres cada vez más se atreven a denunciar y reconocen la violencia, y no permiten que se corran los límites y que se normalicen situaciones que antes eran totalmente aceptadas, como que el pololo le revise las redes sociales o el celular, el WhatsApp, que le prohíba juntarse con amigos o la isla de su familia. Esas también son señales de violencia, pero las mujeres cada vez lo están permitiendo menos. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto se ha avanzado entonces? Porque el diagnóstico está claro, pero ¿cuánto hemos avanzado en los últimos años para lograr una igualdad en el trato, una no violencia, y lo de fondo, el cambio cultural? Bueno, se ha avanzado. Lo que pasa es que quisiéramos que esto fuera más rápido, pero la verdad es que no nos hemos dado cuenta cómo se ha ido avanzando. Se han creado nuevas leyes, proyectos de ley que se habían presentado, como por ejemplo el de acoso sexual callejero, que a veces es un poco criticado porque se habla de que cuesta probar efectivamente algunos hechos, pero sí, hoy está en la conversación diaria, está en las denuncias, la mujer hoy que es, no sé, piropeada o que es captada a través de alguna imagen o que algún hombre la toca en la calle, hoy eso es sancionado. Era un hecho que antes era muy validado y muy normalizado. Yo misma cuando era adolescente y parte de todo mi círculo comentábamos, yo jamás lo comenté en mi familia, digamos, pero era muy común que tuviéramos que cambiar el camino, el recorrido para ir a comprar algo, para que no nos molestaran desde una construcción, por ejemplo. Era muy habitual eso, que a uno le dijeran cosas que uno se incomodaba. Se tomaba como algo habitual, claro. Era pan de cada día, por decirlo en términos muy coloquiales. La verdad es que era muy común y hoy las mujeres no lo están permitiendo, hoy son conductas sancionadas. Lo mismo la ley Gabriela que fue aprobada, se convirtió en ley el año pasado y que amplía la figura del femicidio a relaciones en donde no hay convivencia, a femicidio por razones de género. Te fijas que va mucho más allá de, lo saca del marco absolutamente o incluye más opciones, digamos, más alternativas, razones de género no necesariamente se dan dentro de un ámbito, digamos, de pareja o de convivencia. Entonces, yo creo que hemos avanzado y hemos avanzado también en que las mujeres están cada vez más conscientes de que no tienen que normalizar la violencia, más conscientes de cuándo están siendo víctimas de violencia. Quisiéramos que aumentaran más las denuncias, pero todavía cuesta... En torno a eso, Seremi, sí, conversamos hace meses cuando, bueno, estábamos en plena pandemia también, pero en la primera etapa de la pandemia y se hablaba de un aumento de la violencia en los hogares producto de la convivencia forzada en más horas del día entre el agresor y su víctima. Ahora ya ha pasado un tiempo, pasamos un año completo en medio de esta crisis sanitaria con esos efectos de la cuarentena. El tema de la violencia en términos de denuncias, femicidios, casos graves, ¿cómo está en el comienzo de este año 2021? Bueno, llevamos tan solo un mes y medio, efectivamente no han habido femicidios consumados, sí han habido algunos casos de connotación y femicidios frustrados, femicidios consumados no ha habido, pero la violencia continúa, o sea, quisiéramos decir que tenemos cifras cero, pero la verdad es que seguimos con índices de violencia que quisiéramos bajar, las denuncias han aumentado, pero no considerablemente, ahora hay que entender el escenario, claro, no nos estamos moviendo con libertad, acabamos de salir hace pocos días de una cuarentena de un mes, entonces lo importante que nosotros, yo comenté en esa oportunidad, en esa entrevista que creamos un plan de contingencia bastante robusto, tenemos distintos y diversos canales para pedir ayuda y para informarse, el 1455 por ejemplo, que es el teléfono de orientación y ayuda, gratuito, anónimo, pero lo que nosotros hemos querido, el mensaje que nosotros hemos querido entregar, sobre todo con la campaña del 25 de noviembre, que se llama No Más, no más indiferencia frente a la violencia, no más femicidio, no más violencia de ningún tipo, el mensaje que hemos querido entregar es que no necesariamente sea la mujer que está siendo víctima de violencia la que pida ayuda, queremos que toda la sociedad empatice y que el vecino, la amiga, el familiar que saben que esta persona lo está pasando mal, también sean capaces de pedir ayuda, necesitamos no tantos observadores, cierto, sino más actores, porque no solo muchas veces no apoyamos a esa mujer que está siendo víctima de violencia, sino que la criticamos porque no se atreve a pedir ayuda o no se atreve ir a denunciar, la verdad es que salir del círculo de la violencia es sumamente difícil y por lo tanto muchas veces para quien es testigo de un hecho, un acto de violencia, es muy fácil tomar el teléfono y por último llamar al 1455 para pedir orientación respecto de cómo apoyar a esa mujer, en cambio lo que hablábamos la otra vez en esa entrevista es que una mujer que está confinada con sus hijos, con sus hijas, haciendo muchas cosas al mismo tiempo y a la vez con la pareja que está ahí las 24 horas del día, esa mujer no va a tener ninguna posibilidad de tomar el teléfono y pedir ayuda, porque no va a poder verbalizarlo, por eso es que hemos creado también estos canales silenciosos, formas silenciosas de pedir ayuda como el WhatsApp, el chat 1455, pero el llamado es a que nos involucremos como sociedad y también seamos capaces de pedir ayuda o de criticar al amigo con el que no estamos de acuerdo, porque se expresa de una forma, porque muestra imágenes de su polola, porque piropea a la mujer que está en la esquina, en fin, involucrarnos un poco más, eso es lo que necesitamos como sociedad. Bueno, como gobierno, ¿cómo se están preparando para la celebración del Día de la Mujer? Estamos, bueno, todavía faltan un par de semanas, pero básicamente... ¿O cuál va a ser el sentido de esta fecha? Porque quizás reuniones presenciales no se va a poder. No, yo creo que lo más probable es que vamos a tener que hacerlo en forma virtual, pero ha sido un año, o fue un año muy diferente, muy especial el año 2020, en donde las mujeres fuimos protagonistas de la pandemia. Si bien a todos y todas nos afectó de una u otra forma, las mujeres sin duda se llevaron la parte más pesada. Hay que pensar que en el área de educación es un área muy feminizada, en donde muchas mujeres tuvieron que adaptarse a hacer clases y trabajar con todas estas plataformas, ¿cierto?, que era un concepto totalmente nuevo, al que no estábamos acostumbrados. En el área de la salud, más de un 70% del área de la salud está conformado por mujeres. También es un área muy feminizada y que han estado, por supuesto, en la primera línea. Muchas dirigentes sociales que se han encargado de hacer ollas comunes, presidentas de juntas de vecinos, y por supuesto el emprendimiento que también ha tenido que adaptarse a las nuevas formas virtuales de vender, ¿cierto?, aprender a manejarse con las redes sociales, ferias virtuales. Entonces, al menos acá en la región han sido esas las áreas que nosotros hemos elegido para destacar en este año mujeres que se han desarrollado en esas áreas, que son prácticamente las que han sido, las que han tenido un mayor protagonismo o que tuvieron durante el año pasado. Entonces, me parece que este 8 de marzo va a visibilizar, ese es el verdadero sentido, visibilizar el trabajo de mujeres durante la pandemia. Y, bueno, tanto a nivel nacional como regional, vamos a hacer una muestra fotográfica destacando, por supuesto, mujeres que tuvieron un rol protagonista en el año 2020, que giró, por supuesto, en torno a la pandemia. En eso más o menos se va a avanzar en esta conmemoración, porque no es una celebración, es una conmemoración. Vamos a conmemorar el 8 de marzo, mostrando mujeres que tuvieron, insisto, un rol protagonista, que estuvieron en la primera línea durante el año 2020. El entendimiento con las agrupaciones feministas no siempre ha sido fluido. ¿Cómo está la comunicación con esas agrupaciones? ¿Se sienten representados también con muchas de sus consignas? Bueno, el año pasado nosotros hicimos un llamado a todas las agrupaciones para que pudiéramos reunirnos y hablar de este y otros temas. La verdad es que tuvimos comunicación con muy pocas, prácticamente fue una. Pero Cernamés sí ha tenido bastante cercanía con las agrupaciones, así es que yo espero que antes del 8 de marzo pueda reunirme con ellas también para ver cómo delineamos y cómo construimos finalmente juntos y juntas la sociedad, la región en la que queremos vivir. Aquí necesitamos que nadie se sienta excluida, ni excluido, por supuesto, y las necesitamos a todas y todos. Para construir una sociedad en donde haya igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, de veres, igualdad de trato y dignidad, necesitamos de la opinión y del trabajo de todos y todas. No queremos que nadie se sienta excluido y vamos a trabajar para que eso ocurra. Marisa Barros, Ceremi de la Mujer de la Región del Biodío, muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias, Francisco, le estaremos contando los detalles cuando estemos más próximos al 8 de marzo. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba la conversación con la Ceremi.